Ah, vamón No me da tiempo, tío No me da tiempo Aparecemos debajo del mapa Miren la gráfica de esto No, pero que estamos abajo del mapa Claro, vale, vale Cuando había un hoyo y pasabas al Liframundo Yo tengo un poco de miedo Sí, sí, igual, es igual, es así ¡Ostias! ¡Hostias! ¡Han muerto varios ya! Paul, Paul no ha hecho falta ni que llegara al contador a cero Ha explotado el ya por el mismo ¡No! ¡No! ¡Lo siento pato! ¡Lo siento! Ahora vamos para el mapa Ah, es que estamos debajo del mapa Claro, y ahora salimos Así es como se crean los coches realmente La gente se piensa que es en las fábricas Pero no hacen así ¡No, no! ¡No tocas el fin! ¡Estoy igual, eh! ¡Ya no! ¿Pero no ha explotado antes? ¡No, no, no! Oye, te mazo el Motomami ¡Sí, sí! ¡Un abrazo, Javi! No, mañana sale el álbum de Motomami ¡Tranquilo, Rosita! ¡Tranquilo! ¡Ay, qué perro! Me ha liado Auron, solo me quedas tú ¡Estás liado! ¡Estás liado, tú! ¡Uy! ¡Dani ref, estoy chiquito! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Dale un poquito! ¡Porfa, que abuelo último! ¡No, que me ha dado 14 vueltas al coche! ¡No, que me ha dado 14 vueltas al coche! ¡Que me ha dado 14 vueltas al coche! ¡Que buena croqueta es hecho, bro! ¡Dani ref sabe como pegar, eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Sí, sí! Para que des vuelta ¿Le sabe como joder, eh? No, no Y si vas atrás de él, le sabe también manipular ¡Aparta, peluca! ¡No te vas a chuparla ahora! ¡No, no, no, no! ¡Ay, hijos de puta! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué liado! ¡Ay, papu! ¡Ojo al wallride! ¡Oh, espectacular! ¡Increíble, eh! Es que mi auto creo que ya no gira ¡Sigo en la batalla! ¡Sigo en la batalla! ¡A ver, Dani! Fokus, estoy ganando terreno, lo siento ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡Ojo que no! ¡Nos vamos al agua, eh! ¡Stroll! ¡Stroll! ¡Hay que darse la vuelta! ¡Hay que darse la vuelta! ¡Stroll! ¡Sigo en la batalla! ¡Sigo en la batalla! ¡Sigo en la batalla! ¡Sigo en la batalla! Voy a explotar, amigo. Recordadme como lo que soy. ¡Me empujé! ¡Me empujé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, la cabra! ¡Me empujé! ¿Qué pasa? ¿No me puedes adelantar? ¡Pero tío, pero tío! ¿Quién es el cerdo? ¡Javi! 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 ¡Voy como por culo! ¡Asqueroso! ¡Y vacío complicado! ¿Qué debía daras? ¡ASE! ¡Lo que acaban de hacerte debería de daras asco, Javi! ¿Catorce vueltas de campana? ¡Claro! ¡Uy, Comanche! ¡Ay, Comanche! ¡No rías tanto, Comanche! ¡No rías tanto! ¡No! No rías tanto No No Nada, nada, calma, calma Estoy dándole confianza Le voy a ganar, obviamente Perfecto, gracias Que vaya bien Deja de darme 800 vueltas, por favor Parecía Fabi válido Voy a explotar, voy a explotar ¡Adiós, amigo! ¡Sexo! ¿Puedo? Qué asco de Javi Ahora está sin mucho mejor Esto está entre Focus y Danny Red ¡Uy va! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nada Focus fuera! Mira como cae, es que es un cabrón De la agua ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No, no, no! ¡Me he quedado! ¡Pero esto que es! ¡Pero esto que es! ¡Que me ha atrapado la valla! ¡Me ha cogido la valla! ¡Miren! ¡Miren! ¡El peluca va adelante! ¡El hijo de la gran puta, eh! ¡Naaa! ¡Explota, tío! ¡Explota el peluca! ¡Puto peluquín de mierda! ¡Ah! ¡Pero puedes reaparecer! ¡No! ¡Pero ya estoy muy lejos! ¡Sí, sí! ¡El Kukas! ¡Reaparecer puedes, pero explotarás! Creo que el siguiente en explotar soy yo, eh También una de... ¡El que frena explota! ¡También hay que probarla, eh! ¡Oh, Dios! ¡Ha acabado de jugarla! ¡Pero si esa es la del traficante! ¡Claro! ¡No! ¡Pato, tenemos que ayudarnos! ¡Pato, tenemos que ayudarnos! Así como esta, normal Pero si frenas explotas O sea, que siempre tienes que ir a tope O sea, ¿sabes? ¡Ah, por ni idea! Ah, no, eres Focus Focus ¿Quién va primero? Focus Nos cogemos el rebufo y lo pillamos, Focus Nos cogemos el rebufo y lo pillamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Rebufo! ¡Corre, corre, corre! ¡Buenísima! 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 ¡Uy, Pato, eh! ¡Se la van a liar a Pato! ¡Se la van a liar a Pato! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡La liada a Pato, eh! ¡Vaya con plot contra Pato! ¡Que lleve un coche de mierda, que es un eléctrico! ¡No, Pato! ¡Madrefaque! ¡No! ¡Vas con un Toyota Prius! ¡Jajaja! ¡El Toyota Prius! ¡El Toyota Prius! ¡No me lo puedo! 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 ¡He quedado el cero por delante de él! ¡Va con un Toyota Prius! ¡No es mi culpa que hayas escogido ese... ¡Qué pico de racista, tío! ¡Qué pico de racista! ¡Qué pico de racista! ¡Qué pico de racista! ¡Te intento traicionar, pero nada me sale muy bien! ¡Como siempre, quedando en evidencia, Javi, lo guarro que eres! ¡Que no te lavas, puerco! ¡No, no, no! ¡Lo pillo, eh! ¡Yo me lo sé si lo pillo, eh! ¡Lo pillo, eh! ¡No lo sé! ¡30 segundos! ¡Creo que lo pillo, eh! ¡Sí, sí, sí! Puede que sí, eh! ¡Javi! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Focus, van a por ti, eh! ¡Uy, Foco! ¡Focus, preparado para perder! ¡Focus, frena! ¡Focus, frena! ¡Focus, frena! ¡No lo pillo! ¡13 segundos, eh! ¡No puedo pillarlo! ¡No lo pillo! ¡No lo pillo, tío! ¡No lo pillo! ¡No lo pillo, tío! ¡No lo pillo! ¡Has ganado, Focus! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Focus! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Por nada! ¡Ahí está! ¡No, tía! ¡Focus, no! ¡Ya ha ganado a DaniRef! ¡Ya tengo miedo! ¡Has ganado oficialmente a DaniRef! ¡Dios! Me acabas de humillar, Focus. ¡Te tengo rabia! ¡Ya tengo vídeo! ¡Ya tienes vídeo, Focus! ¡Ya tienes vídeo! ¡Ya tienes vídeo! ¡Ya tienes vídeo! ¡Ya tienes todo, tío! ¡Es increíble! ¡Le ganado a DaniRef! ¿Repetimos? ¡De sobra! ¡Sí! ¡Claro! ¡Esta es cortita! ¡Venga, va! ¡Repetimos! ¡Sí! ¡Si no llegamos a hacer los rebufos, no alcanzamos! ¡No, no! ¡Ni de coña, ni de coña! Es que esa es la tecnica que hay que llevar a cabo. Los que van últimos, que se pillen el rebufo para pillar los primeros. Con un Voltic de mierda, eh. Qué locura. El Voltic. Un Tesla. Y todo ha sido… ¡Pero he ganado! No me vayas con un Toyota Prius. ¡No, no, no! ¡Pero hay un Mati! ¡Anda llorando, Pato! ¡Hay un Mati! ¡Sí que llora! ¡Que no tira el auto que es! ¡Cállate, puerco! Un segundo. He ganado porque Dani me ha intentado chocar. Sí, sí. Te he intentado traicionar y el karma me lo ha pagado. Sí, sí. Es que las traiciones a veces… Ya salen mucho peor. Ya pasa igual. Yo intento empujar a Dani, me la he liado y me he caído a chuparlo. Mira que… No hay que jugar a la Among Us en este juego. Es verdad. Te la lias siempre. No sabéis ni de dónde es esa canción, ¿verdad? ¿Cómo? No sabéis ni de dónde es esa canción, ¿verdad? Eh… Dictoc únicamente. Pues no sé cuál es su origen, Paul. El musical Annie. Lo cantan unas huérfanas que nunca quieran. ¡Aaah! ¡Qué grande, Paul! ¡Ani! 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 Se le ha subido el huevo a la cabeza, eh! Sí, sí. Se le ha subido el huevo muerto. Adivinen quién es Anita. ¡Wow! Adivinen quién es Anita. ¡Ani! 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 Anita no es la que sale en TikTok moviendo el culo muchísimo. Adivinen, adivinen. A ver, no seáis cabrones aquí. Adivinen dónde es aquí. No, no, no. Ya me están jodiendo. No, no, no. Yo sé quién es Comanche. Yo sé quién es. Sigue, 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 sigue. Eh… Como para no saberlo, ¿no? ¡Corro! ¡Peligro de explotar! ¡Obvio! Me cago en su puta vida. Qué mala suerte. Me ha liado, me ha liado, me ha liado. Vale, vale, se la lío a este. No, no, me ha liado, me ha liado, me ha liado. Se la lío a este. ¡Auron, Auron, no! ¡No! ¡No! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Axocer, lo siento! Un día por ti, otro por mí. ¡Auron, no! ¡Auron, no! Tengo miedo. ¡No! ¡Auron, para que encierre bufo! Como dice la canción a Shotel, tú me dejaste caer. ¡Caeer! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Llámale poca mujer! ¡Me levanto! ¡Aparta, polispa! ¡Nada, Dios! ¡Nada, Dios! ¡Nada, Dios! ¡Me levanto! ¡Ay, pato! ¡Me tiraste! ¡No! ¡Me reprochaste! ¡Ella me levanto! ¡Me levanto! ¡Tú me dejaste caer! ¡Pero ella me levanto! ¡Me levanto! ¿Has visto como como se lasgasta VICE? ¡Mala, mala! ¡Pero si no estoy haciendo nada! ¡Ay, la vaya! ¡Ay, la vaya! ¿Pero que me pasa con la vallas? ¡Todos, Dios! ¡Que te joda un anciano decrépito! Toma Tarzan, jodete Que te jodan a un lleno No me quites el El parco de viejo, por favor Es que Javi no ve Es que no ve, le tapa el pelo Claro, por eso se choca Si voy de puta madre, loco Gracias por ese empujón No, Diego No te muevas tanto, Comanche No, 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 no No, no, no No, peluca explotado No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer El pelo que hizo el bum bum El pelo que hizo el bum bum El pelo que hizo el bum bum Por ahí no era, Pacho Eres tú el que me has empujado, cerdo Uy, 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 uy No me lo creo Lo siento, Paul No es Hombre, claro, me meter empujado No, 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 Paul, Paul, Paul Perdón, perdón, le he caído ahí y te puse enfrente No es que te quería empujar Vamos, Comanche Bueno, que te jodan Yo también te quiero, Comanche Yo también te quiero ¿Ves? 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 De mierda Perdón, Pacho Oye, oye, asoce Lo quería pasar, pero es un hueco Eso, eso, gracias Respeto, Paul, respeto, Paul No, gracias, gracias Agradezco mucho Madre no, por favor, madre no ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Que asco de persona, la verdad Madre no, por favor Ay, 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 ay Auron, Auron ¿Me ves, Paul? Es que Auron está muy tranquilito ahí delante, eh Toc, toc Pero adelantame con elegancia, Paul, no me humiquen Toc, toc Nada, Paul y Auron los mejores amigos, eh, no se chocan Son súper amigos Los mejores amigos no se chocan, Paul, recuérdalo Aquí no hay mejores amigos Sí ¡Ay! Te voy a quitar la herencia Ni rebufo Vale, Comanche, rebufo, sí, frena un poco, Comanche Frena un poco, frena un poco, rebufo Primero Te he visto, eh Nah, tío, peto otra vez Es Paul, es Paul que va con las gafas ahí del lado Creo que he tenido problemas de gafas He visto cosas muy extrañas Me la han liado, me la han liado Dale, Paul Nooo Ah, es guayas, es guayas He visto a Paul, es medio raro, eh Dale, ya Comanche Somos amigos Ah, Comanche, pero no muriste antes, Comanche Comanche, que soy fan de Fana Montana, yo también Ah, ah Me he dicho antes Pasa, pasa, pasa Montaner Que soy Montaner yo, eh ¿Cómo me haces esto? Montaner, eh Montaner Montaner De Montaner no nos hacemos esto, eh De Montaner no, eh De Montaner no, eh Este no es el ejemplo que queremos dar en nuestro Fandom 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 En nuestro fandom, tío El fandom Montaner Han destrozado los valores de ser un Montaner De los demás Jamás Jamás No, 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 sí, porque no Cubrió la doble identidad en Montana Eh, Comanche, Comanche De Miley Cyrus no se habla, ¿vale? No llego, no llego Me la apunto, eh, Comanche Me la he apuntado No, 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 no ¿Es vergüenza que un viejo vaya en primera posición? Ahí va Pues ya no va a ser Hostia 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 Con Zanamontani, recordadlo El duelo de la historia, el de Comanchi El duelo bichota, eh Claro Ojo Madre mía Comanchi es de la mailsa Dios Hijo de puta, lo has hecho A la montaña No mira que sigue, eh Si, si que sigue Dani Dani, revientalo A ver Como va la batalla Al agua, al agua Al agua Ala, ala Se ha destrojao Comanchi A tomar por culo Ven, ven, ven Hagamos esto, hagamos esto bien Un montaner humillado Hagamos esto como hombres Nooo La vacilada Nooo El camino de nieve La vamos a retaliar Por vacila, si es que me lo merezco Si es que me lo merezco Si es que me lo merezco Si es que soy Comanchi A que precio, Comanchi Te amo, Miley De verdad, eh Pero es Miley, mira, mira, mira como baila Mira como baila Dani Rep hoy está teniendo un día complication Si Va a dejar de trolear, yo creo Vamos a jubilar a Dani, eh Pensamos ahora, estoy subestimándoos, pero no debería hacerlo No se me da lo que queráis, no? No se me da lo que queráis, no? Un face to face Un face to face para ya calentar un poquito más Pero mira, este es buena El hot in centro es buena, eh